¿Por qué queremos gobernar? Porque no nos gusta lo que ha pasado esta legislatura, ¿no? Porque, en primer lugar, no se ha producido esa época de cambio de la que antes hablábamos, y en segundo lugar, hay muchísimas cuestiones que no compartimos. No se está gobernando bien, y por lo tanto, queremos ser partícipes de esa rectificación que tiene que haber por parte de un gobierno que tiene que ser de izquierdas. ¿Y qué lo va a ser? Porque yo creo que además es una realidad que palpamos en la calle, que palpamos en un bar, que palpamos en cualquier lugar de Asturias, ¿no? La derecha no va a sumar. Diego Canga no va a llegar. No tiene los números suficientes para poder gobernar Asturias, ni en las encuestas, ni los va a tener el 28 de mayo. Ni él solo, ni tampoco con la extrema derecha, tampoco con Vox, ¿no? No tiene los números suficientes para poder gobernar Asturias. ¡Gracias!